Gano Boca y es el único puntero de la Superliga Argentina, 1 a 0 con gol de Emanuel Reynoso, después de un muy buen remate de Alexis McAllister, rebote de Andújar y terminó concretando el gol de Córdoba. Con 14 puntos, Boca es el único puntero de la Superliga y consiguió nuevamente mantener su arco en cero, que termina siendo una de las características más importantes del conjunto de Gustavo Alfaro. Tiene a Esteban Andrada en un gran momento, logrando seguir batiendo ese récord por la cantidad de partidos y de minutos sin que le conviertan. Bueno, es una de las particularidades que le dimos hoy al conjunto de Alfaro, que tuvo un primer tiempo con mucha contundencia, pero por ahí sin tanto juego asociado, sin tanto dominio del encuentro. Y en la segunda etapa se vio un mejor Boca, que pudo vencer a Estudiantes 1 a 0 con gol de Emanuel Reynoso. El sábado que viene enfrenta a San Lorenzo.